Tanto Que tú a mí me rebotaste Tú me rebotaste Que yo te llamaba pila asfixiado de ti Y hasta el número cambiaste Tanto Que tú a mí me rebotaste Tú me rebotaste Que yo te llamaba pila asfixiado de ti Y hasta el número cambiaste Por eso ruesta, que ruesta, que ruesta, que ruesta Que ruesta, que ruesta, que ruesta, que ruesta Por eso ruesta, que ruesta, que ruesta, que ruesta Si tú no quisiste los huesos No venga a comer Que yo te solté Que yo te solté Por tu mala fe Si tú no quisiste los huesos No venga a comer Que yo te solté Por tu mala fe Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga, manita Y que te vaya bien Ojalá que te choque un carro Y que te pise un tren Pero yo quiero que tú estés bien Pero yo quiero que tú estés bien Bien jodida y mirándome bien Ojalá que la sugra no aguante presión Y se mete un tiro en la sien Ahora que tengo dinero Me llaman el Don Tomás Pero cuando no tenía Ir a tomar nada más Me está comentando Que te está llevando ¿Quién no te trajo? ¿Quién no te trajo? Eso no me importa Mi loca Va yo por el carajo Tanto Que tú a mí me rebotaste Tú me rebotaste Que Dios te llamaba Pila asfixiado de ti Y hasta el número cambiaste Tanto Que tú a mí me rebotaste Tú me rebotaste Que Dios te llamaba Pila asfixiado de ti Y hasta el número cambiaste Por eso ruesta Que ruesta Que ruesta Por eso ruesta Que ruesta Que ruesta Te voy a dar un consejo Consíguete un viejo Pa' cuando te haga la lipo, te coma el pellejo Te voy a dar un consejo, consigue a tu viejo Que te compre el iPhone X, yo no soy pendejo Al final de la jornada, sin balas de este lado B1 produciendo, el productor de oro Baby en sí, la para récord, Chari la jefa La que controla chimbala de este lado Giancarlo el Blanquito, Carlos Bautista Ocasio, Diamante 0.1